Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades. Gracias. A lo mejor en el Partido Popular ya Carlos Floriano empieza a prenderse, como se dice, lo de Ciutadans. Ciutadans o Ciudadanos, lo puede decir como quiera. No se esperaba 25. Muy pocos. Yo creo que Luis Garicano y pocos más. Ni siquiera Albert Rivera. Albert Rivera anoche nos decía en ese programa especial de La Sexta que ni en la porra que le había puesto había puesto 25. No, yo tampoco. Yo la verdad es que tengo que reconocer que había puesto en la porra, había puesto menos. Pero lo que sí que se ha confirmado es lo que decíamos en campaña. Íbamos a ser la alternativa de gobierno en Cataluña, íbamos a ser la primera fuerza, con diferencia de todos aquellos que apostamos por seguir unidos con el resto de España y el resto de la Unión Europea, y se ha confirmado. Yo creo que más allá del número de escaños, que es importantísimo y que estamos muy contentos, es lo que se ha consolidado y el papel de Ciudadanos que ayer nos dieron las urnas. Pero, señora Arrimadas, usted está diciendo que somos la alternativa al gobierno de más. Claro, Junspel sí tiene 62, ustedes tienen 25. Es un resultado espectacular. No lo vamos a negar porque tenían 9, han pasado a 25. Es decir, es un crecimiento a propulsión. Pero ellos tienen 62. La diferencia es enorme. Sí, pero porque nosotros hemos ido solo con nuestro partido y nuestra marca. Ellos van dos partidos. Si Convergencia hubiera ido por una parte y Esquerra Republicana por otra, no estaríamos hablando de 62 diputados, estaríamos hablando de que Ciudadanos podría haber ganado las elecciones en Cataluña. Ser la primera fuerza política o estaríamos ahí en esa pugna. Es que aquí hay que diferenciar entre los que han hecho una amalgama de partidos sin programa y sin un objetivo más que de declarar la independencia. Y los partidos que hemos llevado un programa con 800 propuestas, que hemos ido con una candidata que sabe todo el mundo que nos ha votado que sería la presidenta de la Generalitat. Es que, claro, aquí han ocurrido cosas muy extrañas en la política catalana por parte de Artur Mas. Y las urnas no le están dando el respaldo. Porque Artur Mas... No, le explico. En estos momentos... Yo sé que tiene muy difícil ser presidente de la Generalitat. No, es que tenían 74 diputados. Y hoy tienen 72. Es que Artur Mas cada vez que convoca elecciones tiene menos diputados. 62 son los que han sacado ahora Convergencia y Esquerra. 62 tenían en el año 2010. En el año 2010 Convergencia solo ellos tenían 62. O sea que Artur Mas cada vez que convoca elecciones se lleva un palo. Hay una cosa que es cierta. Yo creo que es un resultado que a las fuerzas que defienden la independencia no les permiten poner el turbo para iniciar el proceso ni ahora ni en 17, 18 meses. Pero también hay una realidad. Casi el 50% de la población de Cataluña quiere la independencia. Algo tiene que también hacer el gobierno de Madrid. Por supuesto. No podemos seguir así. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, solo una breve reflexión. Ellos, que han planteado estas elecciones como un plebiscito, no aceptan las reglas de juego democrático, porque dicen que se van a saltar la legalidad y tal, pero no aceptan las reglas de juego que ellos se habían impuesto. Porque ellos, si ellos querían ver esto como un plebiscito, tienen que reconocer que lo han perdido. Porque el 48% de la población es muchísimo, muchísimo, pero es menos que el 52%. Yo creo, vaya, a mí me gusta mucho el derecho y tal, pero 52 es más que 48. Y por tanto, 48 es una parte enorme de la población de Cataluña y no podemos hacer ver que no existen. No, 48, pero fíjese, mayoritarios en Lleida, en Girona, en Tarragona, y digo, mayoritarios en todas las comarcas. Bueno, nosotros hemos sido mayoritarios en Hospitalet, en Zamboy, en Ciudad de Tienen... Sí, pero en Lleida, en Tarragona, en Girona... Es decir, no quiero decir que Junspel sí ha ganado allí. Bueno, Junspel sí, la unión de estos dos partidos, sin más programa que declarar la independencia, ha ganado las elecciones. También, otra cosa que quiero que, por favor, poderles explicar, si tuviéramos una ley justa electoral en Cataluña, estos señores habían sacado 55 diputados y no sumarían con la CUP. Es que, claro, aquí en Cataluña hay que explicarle a la gente que el voto de las personas no vale lo mismo y que algunos quieren hacer ver que esto es un plebiscito, pero, por favor, que no se cuenten los votos. Entonces, lo que hay que hacer... Nosotros, como ven, lo estamos contando. Por supuesto. Porque ellos han querido hacer de esto un plebiscito y nosotros ayer contábamos los escaños y los votos... Por eso hemos dicho que si ha ganado las elecciones en Escaño ha perdido el plebiscito. Pero, ¿qué debe hacer ahora algo? Vamos a ver, Mariano Rajoy va a comparecer dentro de aproximadamente 45 minutos. Si Mariano Rajoy le llama a usted, le llama a Albert Rivera y les dice, me apoyáis, tiendo puentes, diálogo... ¿Qué debe hacer el Gobierno de España? El Gobierno de España debe representar a los 47 millones de españoles que somos, incluidos los 7 millones y medio de catalanes. Debe hacer política. El Gobierno de España se ha dedicado a mirar hacia otro lado de lo que pasaba en Cataluña. No ha dado soluciones, no ha dialogado, no ha hecho absolutamente nada. Se ha dedicado únicamente siempre a pactar con los que nos quieren separar. Por tanto, ¿qué debemos hacer ahora? Yo no tengo esperanza, si le digo la verdad, que el señor Rajoy haga un cambio espectacular que el otro día no sabía ni defender porque estamos mejor dentro de España, los catalanes, en un ejercicio bochornoso en la radio. Yo no espero que este señor en dos meses aprenda a ser presidente del Gobierno en lo que a esta cuestión se refiera. Pero que el próximo 20 de diciembre tenemos una oportunidad de tener un Gobierno por fin que entienda lo que está ocurriendo en Cataluña y que hay que dar soluciones y hacer política, yo estoy convencida de que ocurrirá. Y esto es un problema de toda España. Lo que está pasando en Cataluña, ese 48% de las personas que han salido ayer a decir que sí, vale que son menos de los que hemos apostado por seguir unidos, pero son muchas personas y hay que dar una solución que sirva para todos los catalanes. Hemos visto que no vale pensar solo en unos, pensar solo en un grupo de catalanes, en los del sí a estar unidos o en los de no a estar unidos. Por tanto, vamos a dar una solución que sea buena para los 7 millones y medio de catalanes. Vamos a reformar este país, vamos a despolitizar la justicia, vamos a mejorar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, vamos a cambiar la ley electoral para que pueda haber primarias. Y sí, sí, por tanto, vamos a hacer reformas que sean buenas para todos los ciudadanos de España, incluidos los 7 millones y medio de catalanes.